Hola amigos de la incontrastable ciudad de Huancayo y toda la región punín reciben cordial saludo de este sencillo servidor, Saúl Llaue, y hoy para contarles toda mi trayectoria musical y solo aquí en Parada Huancayo. Es el momento de amar y no perder la razón, contigo quiero vivir acariciando tu piel, mis labios te besarán, mis manos te cuidarán. Saúl Llaue, joven huancaino de raíces huancabelicanas, lleva la música en la sangre. Gracias a su abuelo que fue su primer maestro de guitarra. Y hoy nos encontramos con este gran talento. Saúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Parada Huancayo. Hola Jeff, para mí es un honor poder estar en mi programa. Cuéntanos de tu infancia y del momento en que descubriste la música. Jeff, te cuento. Bueno, pues provengo de padres huancabelicanos, estudié en la escuelita estatal Javier Herod, y pues desde ese entonces ya me gustaba la música, pues estaba dentro de mí. Ya tenía una guitarra, podía practicar, porque es la herencia de mi abuelo. Te cuento que Saúl desde los 14 años empezó a formar parte de grupos reconocidos de Huancayo, puliendo el gran talento que tenía. Y tu adiós con tanta fuerza, que en medio de unos días más, porque mi existencia se acababa. Estos momentos felices quiero yo puesto para ti con todos mis seres queridos. Ahora cuéntanos, ¿en qué punto de tu vida decidiste que la música sería parte de tu estilo de vida? A ver, te comento. Bordeaba a los 14 o 15 años. Ya en el colegio estaba participando en las distintas actividades. Pues ahí decido que la música forme parte de mi vida, porque ya en ese entonces inicié a tocar con agrupaciones huancainas. El talento de Saúl se vio reflejado en agrupaciones como Quilloar, también con el gran Marco Antonio Moreno, Eden Navarro, Raíces de Jauja, Coco Prieto, Clavito y Suchela, entre otros, donde se desarrolló como guitarrista. Si tú regresas por mí, te pido de corazón. Nunca te alejes de mí. Yo necesito de ti. Yo necesito creer de nuevo en tu querer. Saúl, por supuesto, el público de Paraguanga quiere escuchar tu melodiosa voz. Por eso te invitamos a nuestro segmento, Concierto desde casa. ¿Te animas a deleitar a tus fans con tu talento? Por supuesto. Empecemos. Saúl, cántanos uno de los primeros temas que grabaste en tu carrera, por favor. Bueno, esta canción a ritmo de Saia. Libre no soy porque un corazón me ató y esclavizó. Qué sonido de algo que prometió que me fue toda la vida. Pero qué buen tema. Ahora queremos escuchar aquella canción que te llevó al éxito. Esta es una canción que escribí con alma, vida y corazón. Pararás, pararás porque solo volviste fingiendo amor. Llorarás, recordando los bellos momentos de inmensa pasión. Carambas, qué buen ritmo. Es momento de oír aquel temita infaltable en tus conciertos, por favor. Esta es una canción que pues anima al público e incita a bailar. Nos trasladamos hasta Ayacucho, porque vienes a buscarme, si en vida no me valoraste. Ahora dices que me amas, tu hipocresía todo es una falsía. Tómate papá, tómate en vida, góstate hijo, tómate en vida. Sabías que dentro de la pandemia, Saúl decidió reinventarse y se lanzó como solista con sus propias composiciones. Y ahora dinos, ¿qué nuevos proyectos tienes en mente para este 2021? Bien, te cuento y cuento a todo el público en general que este 2021 voy a lanzar un disco que consta de 10 canciones de mi autoría. ¿Y qué mensaje les podrías dar a todos los jóvenes músicos que van iniciando su carrera? Este mensaje va para todos los jóvenes y mi persona también, que debemos prepararnos así para poder aportar con nuevas melodías, nuevas canciones y dar un valor agregado a esto que nos gusta, la música. Hay que luchar por nuestros sueños, porque todo lo que la mente del hombre puede percibir también lo puede lograr. Muchas gracias a Parada Huanca, a todo su equipo de producción y a las personas quienes nos están viendo. Quiero recordarles que me pueden encontrar en todas las plataformas virtuales como Saúl Yauri y mi número de contacto aparece en pantalla. ¡Nos vemos! La gran habilidad de Saúl Yauri se ve reflejado en su estilo inconfundible del rasgado de guitarra, fusionado con una voz que deleitan a todo el público local y nacional, un verdadero talento de exportación. ¡Nos vemos en nuestra próxima parada!